¿Cuál es el rol de la misión de la ONU en el proceso de paz? Comencemos por el principio. El gobierno de Colombia y las FARC se comprometieron a un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Además, las FARC se comprometieron a que la misión de la ONU reciba todo su armamento. La misión de la ONU vino como respuesta a una petición del gobierno y de las FARC para verificar que esos compromisos se cumplan. Esa misión está conformada por observadores internacionales de Latinoamérica, del Caribe y de otros países. Son actores imparciales que tienen la responsabilidad de vigilar la dejación de las armas y también de coordinar el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, en el cual participan observadores del gobierno y de las FARC-EP. Esa participación ayuda a que el gobierno y las FARC puedan comprobar directamente si los compromisos se cumplen. La idea es la siguiente. La fuerza pública se va a redesplegar y los miembros de las FARC se van a agrupar en 27 áreas del país donde establecerán sus campamentos, llamadas zonas y puntos veredales. En esos campamentos, en los que no habrá población civil, los guerrilleros empezarán a prepararse para su transición a la vida legal. El mecanismo conjunto observará estas zonas veredales y las zonas cercanas para asegurarse de que no se están dando enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. La fuerza pública no entra en esa zona sin previo aviso al mecanismo y los integrantes de las FARC-EP tampoco salen sin autorización. El mecanismo conjunto, además, tiene que vigilar que se respeten estrictamente los derechos de la población que vive allí o que visita. La dejación de armas por las FARC-EP se hará gradualmente bajo la observación de la misión de la ONU que estará presente en los campamentos durante todo el proceso. Durante los primeros dos meses, los integrantes de la guerrilla recogerán sus armas en sus campamentos. Luego, estas armas se irán almacenando en contenedores o bodegas bajo la supervisión de la misión de la ONU para construir monumentos. Concluida esa dejación de armas, los integrantes de las FARC-EP se incorporarán a la vida económica, social y política del país. Durante su estancia en las zonas y puntos veredales, la misión de la ONU y el mecanismo conjunto con el gobierno y las FARC-EP mantendrán siempre una comunicación respetuosa con la población local, sus representantes y sus organizaciones. Las personas pueden acudir a los observadores de la misión en cualquier momento para compartir sus inquietudes, su punto de vista y sus recomendaciones que siempre serán escuchadas y tomadas en cuenta. Este es el rol de la misión de la ONU para darle apoyo al fin del conflicto. La misión de las Naciones Unidas ya está en ocho regiones de Colombia, lista para hacer su trabajo.